Doctor, que cuesta. Bueno, ya estamos de regreso y esta mañana están con nosotros el comandante del Cuerpo de Bomberos, Gustavo L. Manríquez, Manuel Hernández y el Teniente Víctor Garay. Ellos tienen una noticia muy importante que darle a conocer a todos los nogalenses, sobre todo porque en esta ocasión se trata de ayudar. Comandante Víctor, bienvenidos, muchas gracias. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio aquí y a la empresa que siempre nos ayudan y siempre nos apoyan. Y sí, efectivamente tenemos, perdón, una importante noticia que darle a la comunidad y solicitarle su apoyo, como siempre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Gustavo L. Manríquez, sumado a las buenas causas. Hoy nos toca sumarnos a una causa muy noble, ayuda para el presidente de nuestro patronato de bomberos, el señor Rodolfo Fito Monroy, una persona altruista, una persona que siempre ha estado preocupada por las causas buenas de Novales y de los que siempre ha levantado la mano primero para ayudar a la gente de cualquier situación que se presente, personas enfermas, personas que había que trasladar a otras ciudades, hacer quermeses y actividades para pagar cuentas en los hospitales en Estados Unidos. Después se suma, junto con sus amigos, a formar un patronato para apoyar al Cuerpo de Bomberos, de eso hace aproximadamente unos 20 años. Y la vida de los bomberos en Novales nos ha cambiado, hemos tenido mejor equipo, mejor capacitación, hombres que han luchado por conseguir recursos económicos. Entonces, ahora Don Fito ha mermado su salud, ya tiene 85 años, ha tenido problemas para moverse, él es el sostén de su familia, él es el sostén de su negocio, de él depende mucha gente ahí en su restaurante y nosotros queremos ayudarle económicamente, pero como no tenemos ese recurso, vamos a hacer una actividad de una venta de carne asada, para lo cual le solicitamos permiso a él y a su familia para poderla llevar a cabo nosotros como compañeros bomberos, somos compañeros y hermanos bomberos, él es parte de nuestras filas y pues queremos invitar a nuestra comunidad que nos apoye con este evento, el evento es el 29 de octubre, es domingo, es en la estación central de bomberos, enseguida del ayuntamiento, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, estamos vendiendo boletos todos los bomberos, en cualquier estación de bomberos hay boletos, en el restaurante Posada hay boletos a la venta, cuesta 60 pesos el boleto, son tres tacos de carne asada, un taco de frijol y una soda, y pues toda la ganancia, todo lo recaudado en este evento va a ser para ayudar económicamente a Don Fito y que él salga de algunos compromisos y algunos pendientes que tiene. Importante recalcar que esta actividad será de aportaciones, necesitan ustedes que haya una importante ganancia, pero solo podría lograrse si hay una donación importante, ¿qué les hace falta? En este caso nosotros estamos solicitando a la gente, a la comunidad que quiera aportar, es por ejemplo la carne que es el producto más caro, es decir, si ellos quieren apoyarnos, quieren aportar, entregarnos por ejemplo un vale, es decir, ¿sabes qué? Mi carne sería de preferencia es fulana, aquí está un vale para que ustedes vayan y recojan tantos kilos de carne para el evento, se ocupan desechables, se ocupa la verdura, entonces creemos que la gente nos va a apoyar, estamos seguros que lo vamos a hacer porque a final de cuentas el señor Monroy siempre ha estado ahí presente, sigue estando presente, sigue apoyando a la gente, y yo creo que lo único que podemos hacer es ir a consumir y aportar algo para poder lograr que esta actividad sea 100% beneficio para Don Rodolfo Monroy, ese es el plan. ¿Los valientes son los cuales pueden ser? Los tenemos en todas las estaciones de bomberos, todos los bomberos tenemos boletos, los amigos de Don Fito traen boletos, en la posada, en su negocio, en el restaurante de la posada hay boletos a la venta, toda la gente que nos quiera apoyar, esa es la manera, como decía el Teniente Garay, se ocupan muchas cosas, afortunadamente los desechables, la verdura, sodas, todas esas cosas ya tenemos, lo que estamos pidiendo, si alguien nos va a donar una especie es carne, como lo decía el Teniente, no queremos que nos traigan la carne, queremos que nos traigan un vale y que nos digan en fulana carnicería, pueden recoger esta carne, para nosotros el día del evento ir a recogerla y no tener problemas con cómo refrigerarla o dónde guardarla, entonces queremos manejarlo de esa manera, ojalá que la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que nos quiera donar un kilo, dos kilos, cinco kilos, lo que sea, que se acerquen con nosotros y nos puedan entregar un vale y nosotros recoger la carne en donde ellos nos lo indiquen. Sabemos que la situación económica no es buena, pero no queríamos, queríamos darle algo a cambio a la comunidad para un evento grande para un frito, queremos nosotros, si es posible vender dos mil órdenes de carne o vender más, es domingo, invitamos a la gente, a la comunidad que vaya y pase el domingo con nosotros, con los bomberos, va a haber carpas, va a haber mesas, va a haber sillas, la gente si quiere llegar y recoger las órdenes de carne y llevárselas a su casa lo puede hacer, si quieren ir a comer ahí a la estación de bomberos pueden acompañarnos ahí, vamos a pedirle al ayuntamiento permiso para cerrar un carril de circulación en la avenida Obregón, ahí frente a las instalaciones de la central de bomberos para tener nosotros más espacio porque pensamos que si va a ir mucha gente, los 100 bomberos vamos a estar trabajando en esa actividad porque es un compromiso muy grande, porque es una actividad para nosotros muy grande que tenemos que echarle todas las ganas y todo el corazón, pero queremos que nuestra comunidad ahora responda y ponga también un granito de arena para ayudar a este gran hombre, a este gran altruista, a este gran nogalense y a este gran bombero y compañero que es Don Fito, lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, mucha gente lo conoce y pues ahorita que está el convalesciente, que tiene 85 años de edad, que tiene problemas para moverse, él está perfectamente bien de su cabeza, él está consciente, él está activo, él está pendiente de su negocio en base a sus posibilidades, pero necesita un empujoncito, necesita que sus compañeros y sus amigos le echemos la mano. Al principio él dudaba un poco de si sí se hacía o no se hacía la actividad, pero lo animamos y le dijimos que él era un bombero, que así como él había estado al frente de la batalla cuando bomberos se han accidentado, cuando bomberos han ocupado recursos económicos por alguna enfermedad, en rifas, en sorteos, en todo, él estaba al frente, ahora nos toca a nosotros estar al frente y poner un poquito de lo que él mucho nos ha enseñado para salir adelante de las adversidades. Entonces, pues ojalá que la comunidad esta vez responda, como siempre lo ha hecho con los bomberos, pero pensamos que esta vez por los bomberos y por Don Fito va a tener más éxito esta actividad para sacar recursos económicos para apoyo del señor Rolfo Munro. ¿La actividad cuándo es? Va a ser el domingo 29 de octubre de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en la estación del centro enseguida del Palacio Municipal. Ahí los esperamos para que la gente con toda confianza vaya, disfrute de los alimentos o en su caso llegue, pida para llevar y con gusto le vamos a poder ayudar de esa manera. Algo que me gustaría mencionar, nunca se me va a olvidar aquel día de julio del 2007 cuando Don Fito en lo personal no la pensó dos veces, cuando un bombero de nosotros se accidentó, había dos opciones, o llevarlo a Hermosillo por su gravedad, por sus lesiones, o llevarlo a Tuxón. Por la distancia es lógico, por la misma gravedad de la lesión, teníamos que trasladarlo ya. No se me olvida cuando Don Fito dijo a Tuxón. Vamos a ver cómo le hacemos, pero nos llevamos a Tuxón. Y esas cosas, Claudia, impactan mucho esas cosas. Yo creo que ahora es cuando nosotros debemos de regresarle esa ayuda a Don Fito que siempre, te lo digo de todo corazón, nunca ha titubeado para ayudar a los bomberos. Y definitivamente nosotros no lo vamos a dejar de ser. Por eso estamos buscando el apoyo de la comunidad y darle toda esa ayuda que Don Fito siempre ha estado, hasta ahorita siempre ha estado con los bomberos. Y no nada más con ustedes. Yo recuerdo que siempre en las colectas, en todo, siempre es el primero. Pero hay una institución educativa que él se esmeró mucho en apoyar a Yanbellotas y de hecho por eso tiene su nombre. Así es. Precisamente ayer le entregamos 100 boletos a la directora. Nos habló, dijo, claro que sí. Y no van a ser 100, seguro van a ser más, pero por lo pronto vamos a empezar con eso. Entonces la gente conoce a Don Fito, la gente sabe la persona que es una grande persona. Entonces yo creo que es importante apoyarlo en este momento. Muy bien. Pues, ¿saben a hacer carne? Sí. Muy importante, ¿no? Experto. Pues, siempre, todos los años, Claudia, mis compañeros bomberos han hecho actividades en sus estaciones, hemos hecho muchísimas actividades. Una de las principales es la venta de tacos de carne asada en los desfiles o cosas que, porque los bomberos siempre ocupamos recursos económicos. Entonces nos hacemos de ellos de cualquier forma y créeme que sí tienen un buen equipo, tienen buenas herramientas, tienen buena gente que les ayuda y les apoya para salir adelante con esto, tienen experiencia. Entonces creemos que esto va a ser un éxito. Vender 2.000 órdenes o más es un reto muy grande, pero mis compañeros bomberos ya están más que animados para comenzar a trabajar desde el sábado, no solamente el domingo. Queremos agradecerle a patrocinadores que ya hay, ya tenemos algunos 75, 80 kilos de carne aproximadamente, que hay gente que ya se ha acercado y nos ha dicho que nos va a donar. Entonces es lo que tenemos aproximadamente. La gente de la verdura siempre nos apoya, siempre nos ayuda para cualquier actividad. Los desechables, sodas, frijoles, todo eso afortunadamente ya lo tenemos. Ahorita nos vamos a enfocar en conseguir la carne y las tortillas para que ojalá que todo el recurso económico que podamos irse lo a entregar a don Fito y que él pueda salir adelante con esta actividad. Sí, respirar un poco porque, pues, es un restaurante, es un negocio muy dedicado, de mucho tiempo, que hay que estar ahí siempre. Entonces, don Fito, él está bien pendiente de su negocio, no puede estar físicamente, pero él está ahí pendiente de todo lo que pasa. Entonces, vamos a darle un empujoncito, vamos a ayudarlo a que salga de esto en lo que está pasando por su salud. Y yo estoy seguro que la comunidad, y gracias a ustedes, los medios de comunicación, Claudia, que siempre nos ayudan, siempre nos apoyan para estarle dando difusión a estos eventos. Estamos a 20 días de la carne asada y nosotros estamos seguros que la semana que entra les vamos a pedir un espacio para seguir promocionándolo y haciéndole publicidad y lo vamos a tener porque ustedes saben que son causas nobles y buenas causas de apoyo ahora para un compañero nuestro de bomberos. Bueno, el espacio es siempre abierto, comandante. Muchas gracias. Pues, no sé, ¿algo más que deseen agregar? Pues, tenemos mucha información de bomberos, ¿no? Queremos agradecer como Cuerpo de Bomberos Voluntario Gustavo Alemanríquez que el día de ayer tuvimos la visita de nuestros dos diputados locales. La diputada Sandra Hernández nos trajo un cheque por 30 mil pesos correspondiente a dos trimestres de combustible. El diputado Armando Gutiérrez nos trajo un cheque de 25 mil pesos correspondiente a un trimestre de combustible. Recordemos que los diputados a nivel estatal renunciaron a un recurso que ellos tenían para uso de combustible por 3 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos se están entregando a todos los cuerpos de bomberos del Estado de Sonora, cada diputado en su distrito ayudando a su cuerpo de bomberos. Es una solicitud que nosotros hicimos como Asociación Estatal de Jefes y Bomberos, donde estamos incluidos los 35 cuerpos de bomberos que existimos en Sonora. Y pues estamos picando piedra. Le agradecemos a los diputados que ahora ese recurso que ellos utilizaban para echarle a sus vehículos el combustible, ese combustible ahora está en los carros de bomberos de todo el Estado. Ahora ellos tienen que poner de su bolsa para moverse y para echar combustible. Entonces, creemos que es un logro, creemos que es una solicitud que valió la pena y la vamos a volver a hacer para el 2018, para que este recurso siga quedándose en los carros de bomberos, en los cuerpos de bomberos, que tanta falta nos hace. Esto nace a raíz de que aumentó el precio de los combustibles en enero y esto nos vino a desfasar los presupuestos que nosotros tenemos para que nuestros vehículos caminen y funcionen. Entonces, nos alivia un poco. Si nos ayuda, creemos nosotros que no es suficiente, que necesitamos más, para lo cual también hemos hecho solicitudes a nivel estatal. La semana pasada estuvimos en Hermosillo dejando solicitudes en la oficina de la gobernadora, el secretario de gobierno, en oficialía de partes del Congreso del Estado, donde le solicitamos a nuestras autoridades a nivel estatal que volteen a ver a los cuerpos de bomberos que nos pregunten cuánto cuestan las unidades, cuánto cuesta el equipo, cuánto cuesta la capacitación, cuánto cuestan las herramientas y designen presupuestos fuertes, importantes para los cuerpos de bomberos que trabajamos en el Estado, porque todo cuesta, el servicio de bomberos es muy caro. Estamos pidiendo que el reemplacamiento vehicular no sea una aportación voluntaria, sea una contribución, que ya no nos den 30 pesos, que nos den 50 pesos los contribuyentes, porque cuando comenzó esto, hace 14 años, 30 pesos eran 3 dólares, ahora 30 pesos son 1 dólar 50 centavos casi. Entonces, no alcanza. Queremos que nuestros gobernantes no se lo dejen todo a la comunidad y sean aportaciones voluntarias. Queremos que ellos también trabajen en presupuestos dignos para bomberos. Somos 72 municipios. En Sonora, solamente en 35 existen cuerpos de bomberos. Entonces, necesitamos crecer, necesitamos darle seguridad a nuestras comunidades. Entonces, la otra propuesta es que incluyan una contribución en los permisos de alcoholes para cuando la gente haga sus renovaciones año con año, los restaurantes, los bares, las tiendas de autoservicio, los salones de baile, que vaya un rubro que diga contribuciones para bomberos y ahí va un porcentaje de esos permisos, de esas renovaciones para los cuerpos de bomberos, ya que la estadística más grande, desafortunadamente que tenemos en Sonora ahorita son los accidentes automovilísticos y muchos de ellos que tienen que ver con el consumo de alcohol y mezclado con el volante. Vemos accidentes en el casco urbano, en las ciudades, en las carreteras, en las zonas rurales y ahí están los bomberos. Los bomberos, a los bomberos nos hablan para todo y necesitamos los bomberos recursos para seguir atendiendo a la comunidad. Los presupuestos de los ayuntamientos no alcanzan, son muy limitados, entonces queremos nosotros que los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo para que apoyen y que los bomberos existamos en la ley, que los bomberos existamos en sus pensamientos y que los bomberos tengamos herramientas y equipo para seguir haciendo nuestro trabajo. Las manos de los bomberos profesionales, de los bomberos voluntarios, de los hombres y mujeres que trabajamos en Sonora, somos más de 1.100 gentes que trabajamos para bomberos, con bomberos municipales, bomberos paramunicipales, bomberos voluntarios. Las manos ahí están, las ganas, el corazón, la vocación, pero nos faltan herramientas, nos falta equipo, nos falta crecer, nos falta tecnología de punta y la única manera es que nuestros gobiernos volteen a vernos. Entonces, tenemos mucha esperanza que los diputados en el Congreso valoren nuestras solicitudes, que el secretario de Hacienda, nuestra gobernadora, nuestro secretario de Gobierno valoren las solicitudes, que nosotros estamos entregando, que ya lo hicimos el año pasado, que lo estamos volviendo a hacer este año, estamos tocando puertas, estamos picando piedra y estamos seguros que algo bueno va a salir de todo esto. Pues, comandante, les agradezco muchísimo que esta mañana nos hayan acompañado y les reiteramos, el espacio siempre es. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya concluimos lo que es este servicio informativo, le agradezco como siempre el favor de su atención y lo invito a que el día de mañana nos acompañe de nueva cuenta con más noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.